Recibo con muchísimo gusto aquí en Ideas de Negocios, que también están replicándonos el sitio Industry Trend en español, este sitio de San Diego, allá en Estados Unidos, y a todos los que están aquí en el podcast y en esta transmisión en vivo, pues está Beatriz Rodríguez, directora general y socia fundadora de Neverias Frody. ¿Cómo estamos mi estimada Beatriz? ¿Me escuchas bien? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, un saludo a todo el auditorio, sí, te escucho muy bien. Pues muchas gracias, bienvenida mi estimada Beatriz, y pues quisiéramos saber, antes de pasar, creo que tienes una información muy importante sobre este tema de personas con síndrome de Down, pero antes de esto, mi querida Beatriz, ¿quién es Neverias Frody? ¿Cuánto, pues me gustaría un poco abundar más sobre ustedes? ¿Cuándo se fundan? ¿Qué presencia tienen? ¿Cuántas heladerías? ¿Tú diriges a nivel México? ¿Hay en otros países solo México? ¿Me podrías platicar un poco sobre este tema, por favor? Sí, claro, te platico, Miguel Ángel. Nosotros somos una cadena de neverías, somos una empresa mexicana, tenemos sucursales en todo el Valle de México y en Cuernavaca, Morelos, y pues bueno, nos dedicamos obviamente a la venta de helados, tenemos 48 sabores de helados diferentes, tenemos pasteles helados, chamolladas, paletas, paletas con conejito, varias cosas que le puede gustar a todo el auditorio que nos esté escuchando, tenemos un helado para perros, paletas sin azúcar para la gente que no puede comer azúcar, entonces bueno, este es un poco nuestra empresa en términos de producto, tenemos 47 sucursales, nos pueden encontrar en la página de internet y ubicar la sucursal que les quede mejor, y bueno, también adicional a este, pues al producto que vendemos, somos una empresa que está muy comprometida con todas las causas sociales de los mexicanos, porque somos una empresa mexicana, entonces toda nuestra marca está creada y diseñada para que Frody sea quien hable, ¿no? Frody es un oso que es nuestro personaje central y él tiene varios amigos por medio de los cuales apoya diferentes causas sociales, ¿no? Apoyamos a niños en condición de calle, a mujeres con cáncer de mama, a perros abandonados, adultos mayores, distintas acciones durante el año y lo hacemos a través de los personajes, ¿no? En este caso, uno de los personajes que acompaña a Frody es un niño con discapacidad, se llama Alex, es un personaje de nuestra empresa que está en silla de ruedas y pues por lo cual venimos a platicar contigo y a platicarles la iniciativa que tenemos actualmente. Oye, pues excelente, creo que ya la podemos empezar a platicar, agradezco a todas las personas que están saludando a nuestra invitada, Gaby Medina, Marta Claudia, Gaby Romero, Diana Flores, Josefina, gracias a los que están saludando, ¿ustedes conocían, conocen a Neverias Frody? ¿Cuál es el helado que más les gusta? Oye, me llama la atención mi estimada Beatriz, una paleta para perros, paletas sin azúcar, chamoyadas, nada más antes de pasar a este tema de responsabilidad social, tú como socia fundadora, ¿cuál es el ADN de Neverias Frody? ¿Por qué este tipo de sabores especiales? ¿Ustedes cómo innovan? ¿Cómo fundan la empresa? ¿Un poco qué hay detrás de esto cuando ustedes la fundaron? Sí, mira, nosotros fundamos la empresa hace 10 años, Miguel Ángel, y bueno, todo nace de, pues de esta parte de innovar en el sector de, o en la industria de helados, ¿no? El helado es algo muy tradicional, al final es un poquito como el pan, ¿no? Nosotros estábamos conscientes que incluso en una industria tan tradicional puedes hacer cosas muy novedosas, por eso partimos la empresa en dos, en ser novedosos en el producto, es decir, tener una oferta de sabores muy novedosa para toda la gente que nos visita, prácticamente todos nuestros sabores son dulces que la gente conoce, es mazapán, chongos amoranos, flan, chocolate abuelita, ¿no? O sea, muchos sabores que el público mexicano conoce y que nosotros lo hicimos helado, y por otro lado, pues también queríamos ser novedosos en la comunicación, ¿no? A partir de que una industria tradicional puede también ser novedosa en su comunicación, y por eso existe el personaje que creó la empresa que se llama Frody, a través del cual hablamos. En Frody nunca te comunicas con una empresa o con una institución, te comunicas con un personaje, y todo el marketing que nosotros hacemos es a través de una estrategia de storytelling, ¿no? Que al final es la estrategia más poderosa que tienes, cuando un personaje se convierte en la voz de tu compañía, pues bueno, puedes tener una conexión mucho mayor con tus consumidores y con tus seguidores. Hoy en día somos la empresa con mejores resultados en redes sociales, dentro de la industria de retail, no solo la industria de helados, y pues bueno, esto ha hecho que nos sentamos muy orgullosos porque Frody ha generado una interacción muy valiosa con todos los consumidores, ¿no? Hemos sido una empresa muy congruente entre las causas que apoyamos, que están muy bien ubicadas para cada personaje que tenemos en la compañía, y estas causas las apoyamos de manera muy constante, ¿no? Entonces creo que esto ha dado mucha congruencia a nuestra marca y ha hecho una conexión muy padre con el consumidor. actualmente, Miguel Ángel, estamos muy interesados en promover este tema de la inclusión, ¿no? Creemos y por eso incluimos en nuestra pandilla de amigos un niño en silla de ruedas, porque creemos que esto se tiene que naturalizar, o sea, que poco a poco las generaciones de niños que nos siguen, queremos que lo vean como algo natural, queremos que comencemos a ver las capacidades y no las discapacidades, ¿no? Que comuniquemos esta parte de que ser diferente es lo normal, todos somos diferentes, ¿no? Y no tienes que hacer a un lado a las personas con discapacidad, sino todo lo contrario. Por eso estamos abriendo plazas para que la gente con discapacidad, en específico con síndrome de Down, se integre a nuestros equipos de trabajo en tiendas y pues podamos ir rompiendo estos prejuicios que hoy en día en nuestra sociedad mexicana, pues se tienen bastante arraigados, ¿no? Aquí en México la discapacidad es una de las principales causas de discriminación y solo una de cada diez personas tienen trabajo, ¿no? Personas con discapacidad. Entonces, creo que hay un prejuicio de decir, es que si me atiende alguien con discapacidad, yo como cliente me voy a sentir incómodo o no va a poder hacer lo que hacen todos los demás, o no se va a poder integrar a un equipo de gente sin discapacidad, ¿no? Y esto pues en Frody creemos que, que pues no es así, ¿no? Se pueden adaptar de la misma forma que cualquiera de nosotros y hoy en día tenemos, ya están entrando personas con síndrome de Down a trabajar en nuestras tiendas y la verdad es que se integran de perfecta forma, ¿no? El equipo está totalmente motivado a recibirlos. Creo que, pues, haciendo esto más común, ¿no? Nosotros como empresa y otras empresas que se vayan sumando a este tema, vamos a ir cambiando un poquito el pensar y el que le enseñamos a nuestros hijos sobre el tema de inclusión. Me parece súper importante y me parece una noble labor, Beatriz, sobre todo como empresa, pues nadie los obliga y que ustedes estén tomando esta iniciativa. La verdad es que es interesante, ¿qué piensa la audiencia? Yo tengo varias preguntas, si me permites, Beatriz, sobre este proyecto, esta iniciativa, pero ustedes cómo lo ven en la audiencia? Yo lo veo súper bien, sobre todo que se tomen cuenta estos grupos, estas personas y que empresas tengan esta visión de pensar por el otro. Creo que es interesante y creo que debemos tenerlo más aquí en México y aparte impulsar estas estrategias, también apoyar a empresas que hacen esto. ¿Ustedes qué piensan en la audiencia? Veo que está Gaby Medina, dicen en los comentarios, mi querida Beatriz, dice, si los conozco, era cliente frecuente, muy rico, es el pay de limón, nos encanta Frody, dice por ahí otra persona. No los conocía, pero qué interesantes las acciones sociales, muy bien por Frody, nos dice Marta Claudia. En fin, hay muy buenos comentarios. Oye, Beatriz, pues las preguntas son, ¿en cuántas plazas de las 47 sucursales que tienen, en cuántas va a permear esta iniciativa? Número dos, ¿van a tener el mismo salario que las otras personas? Número tres, ¿qué ocupaciones van a tener ya en las sucursales? Y ¿cuándo comienza esta iniciativa? ¿Cuáles son los objetivos para este año, para los próximos? Si nos puedes hablar un poco de si tienen planeado esta visión a largo plazo. Claro que sí les platico. Bueno, comenzamos a inicios de mes esta convocatoria. Nosotros abrimos una plaza por sucursal, o sea, realmente quisiéramos que en todos los equipos de trabajo se integre una persona con síndrome de Down. El requisito es únicamente que sean mayores de edad. El salario es exactamente igual al de cualquier trabajador en tienda de Frody, con las mismas prestaciones, ¿no? O sea, al final queremos promover una inclusión al cien por ciento y pues bueno, esperamos que mucha gente que que nos esté escuchando y conoce a alguien con síndrome de Down pueda decirle que en Frody lo estamos esperando como lo platicábamos. Miguel Ángel, nos importa muchísimo promover este mensaje de inclusión tanto a los seguidores de la marca y también a nuestros equipos de trabajo porque creemos que el tener a un colaborador con síndrome de Down hace aún mejor. El equipo tipo de trabajo que tengamos en cada tienda, entonces nos importa muchísimo, muchísimo comunicarlo tanto hacia afuera como hacia adentro de nuestra compañía. Esta convocatoria la vamos a tener durante el mes de todo el mes de de abril y pues bueno, esperamos que muchas personas se se quieran integrar con nosotros y se comuniquen directamente con nosotros. Pueden dejar sus datos en cualquiera de nuestras sucursales que las encuentran en nuestra en nuestra página web o ¿Cuál es tu página, Beatriz? Frody.com.mx o pueden mandar un mensaje directamente a nuestras redes sociales que nos encuentran como Neberías Frody en Instagram y en Facebook. Excelente. Entonces serían un total o la aspiración sería a 47 personas en las sucursales. ¿Cuántas personas trabajan en cada sucursal, Beatriz? Trabajan aproximadamente 5 personas. Oye, pues súper bien porque normalmente un negocio como es una nebería, una heladería, pues sí se requiere poco personal. Una persona en cada sucursal que se uniría a estos cinco. O sea, ahora serían seis o serían cuatro y una persona en este programa. Sí, serían cuatro más una persona. Digo, realmente tenemos tiendas en donde tal vez pueda haber ocho personas, ¿no? Puede variar un poco, pero en general los equipos se conforman por cuatro personas que con este nuevo integrante, pues serían cinco personas. El trabajo que hacen es la realización de todos los productos que vendemos y la atención al cliente. Como lo platicábamos, nosotros ofrecemos una variedad de helados, bueno, de sabores, ¿no? Y de productos que son bebidas, paletas, sándwiches helados. Y en toda esta preparación entrarían de apoyo estas personas, ¿no? Que prácticamente pues harían la misma función que hace cualquier otro colaborador en una de las sucursales de Freud. Beatriz, pues una excelente labor. Creo que todos coincidimos en la audiencia. Veo que Elizabeth Espinosa, Josefina dice, me encanta, Freud ha tomado muchas acciones sociales desde hace años. Qué bien por Freud y qué bien que la paga sea igual. Pues te agradezco mucho. Ya se nos acabó el tiempo, ya está conmigo nuestro colaborador David Aguilar. Pero no te quiero dejar ir, Beatriz, porque tú como directora general, en un minutito, ¿cuál es la expectativa de Freud para este año? ¿Van a abrir sucursales? ¿Cuántas? ¿En qué país van a invertir? ¿Cuántos? Si se puede saber si van a generar empleos también. ¿Y cuál es tu expectativa de crecimiento para este año? Nuestra expectativa de crecimiento es abrir más o menos ocho sucursales, de ocho a diez sucursales. Miguel Ángel, este año seguir creciendo en el Valle de México. Queremos ser la marca líder de venta de helados en el Valle de México y que, pues bueno, todos los que por ahí vi que todavía no nos conocen, estamos seguros que cuando vayan a una sucursal de Freud se van a enamorar. Y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales para que conozcan un poco más sobre esta comunicación que hacemos y sobre este valor que tenemos muy marcado de aportar como marca algo más a todos los seguidores. No solo vender un producto, sino aprovechar esta comunicación que tenemos con nuestros consumidores para aportar valores y para ir generando poco a poco un cambio en el grupo o en la comunidad que se ha formado alrededor de nuestra empresa. ¿50 empleos más serían en estas ocho a diez sucursales, Beatriz? Sí, más o menos. ¿Aproximadamente? ¿Y en cuanto a inversiones, se sabrá la cifra? ¿Se comparte? Bueno, bueno. Sí, sí. Ah, te preguntaba que si la cifra de inversión se comparte. Pues bueno, la cifra de inversión no la compartimos como tal, Miguel Ángel, pero lo único que te puedo decir es que son de ocho a diez tiendas y que nos vamos a concentrar en el crecimiento en Valle de México. Queremos durante los cinco años, los próximos cinco años, tener un crecimiento fuerte en Valle de México y pues ya poder ser la empresa líder de lados en esta región. ¿Tasa de crecimiento para 2021? ¿Sabrán cuál es la expectativa o cuál es la meta para este año? Nuestra expectativa es crecer a doble dígito, entre 18 y 20 por ciento, pero bueno, pues estamos trabajando en muchas iniciativas para que cada vez más consumidores se acerquen a nosotros y podamos lograr estos números. Beatriz Rodríguez, directora general y socia fundadora de Neverias Frodi, un gustazo, un honor que nos estés acompañando. Te esperamos pronto. Hemos dado seguimiento. Pueden buscar nuestro podcast sobre la historia de Neverias Frodi, una historia de verdad interesante. Está ahí en nuestro podcast y pues te esperamos pronto. Que tengas muy buena tarde y buen fin de semana, Beatriz. Buen día. Muchas gracias. Un saludo a todos. Cuídate. ¡Gracias!